1868, nuestra tercera boda. ¡Qué jóvenes se nos ven! Dale recuerdos a ese canalla suicida romántico. Bueno, esperemos que solo sea un romántico. Al vivir tan recluido y eso, seguramente solo harás que la gente se interese más aún por tu música. Ya, qué putada. Mi hermana nos está buscando. ¿No debería estar durmiendo en un ataúd en alguna parte? Tengo mucha, mucha hambre. Lo has oído desde Los Ángeles. Lo vamos a pasar tan bien juntos. Debemos irnos ahora mismo. Pasen. Es de la mejor calidad. Precisamente. Tipo cero, negativo, protejo su secreto y tu alma. Mierda. ¿Cómo has podido vivir tanto tiempo y seguir sin entenderlo? Aunque has sido bastante afortunado en el amor, si me lo permites. Tengo lo que necesitan, no lo que necesito yo.